¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Amigos, amigos de Pudria Gris, estamos aquí con el gran amigo Paco Cabral, que ahora está y que empezó al equipo de Los Soles de Aboquinaga. Creo yo un buen refuerzo para la gente de Junteriza. Paco, pues, patíenos. ¿Cómo está el ambiente ahorita dentro del campeonato de esta tarde? Buenas tardes, primero que nada, el ambiente yo lo veo que está muy bien. En el equipo del ambiente de ahorita que vengo llegando, la verdad, la armonía está al 100% y los compañeros recibiéndonos de una forma muy agradable. Hay una cosa muy importante, creo yo, desde la inclusión de jugadores transindicados y profesionales, todos los equipos se han reforzado bastante y a cualquier equipo les pueden ganar y a cualquier equipo les puede ganar. Sí, y pues ustedes si se fijan vean la tabla, o sea, la tabla está cerrada. Yo tenía años que no veía que la tabla estuviera tan cerrada todavía hasta la novena décima serie del campeonato y es por lo mismo porque gracias a que han entrado pitchers de muy buena calidad, pues el estatal se ha vuelto ya de una forma más difícil para los bateadores. Igual también como a los pitchers, porque están impulsionados los pitchers. También los bateadores que han llegado, pues, son los bateadores de calidad y los que ya estaban. Así es. Físicamente, ¿cómo anda Paco Cabral? Muy bien, estamos muy bien. Este, pues, ahí están de gusto, ahí estuvimos jugando, estamos jugando ahí en la liga de Chihuahua y, pues, físicamente andamos muy bien. ¿Listo para batear? Aquí estamos listos para lo que se nos ofrezca, para lo que se ofrezca, aquí vamos a estar. ¿Qué te aplica el platicado de los videos de Parral? Pues, yo he estado viendo los juegos y la verdad, pues, es un equipo muy joven. Este, me recuerdo de los años cuando recién empezaba Diego, Beto, y la verdad, pues, va por muy buena camada. Otra vez lo que es Parral, esperemos que la sigan sosteniendo para que pronto, pues, dinero, pues, igual ahorita, pues, lo sea, un equipo a vencer. Correcto, Paco. ¿Algo que agregar para Furia Gris? No, pues, que venga la gente a ver el jueguito. Va a ser un buen juego. El equipo de Ginaga es un equipo peleador, está fuerte, estamos peleando para entrar a los play-offs y, pues, que vengan a apoyar y que gane el mejor. Muchas gracias y suerte. Nada, hasta luego. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.